Hola a todos en Cocina Inteligente. Hoy vamos a hacer unas galletas de calabaza súper deliciosas para Halloween. Espero que les gusten tanto como a mí. Pero primero, aquí tenemos lo que necesitamos. Toma nota. Una taza de puré de calabaza, lo hice con la ayuda de mi mamá. Una taza de azúcar. Media taza de mantequilla derretida. Un huevo, mira como lo rompo con cuidado. También necesitamos. Una cucharadita de extracto de vainilla. Dos tazas de harina. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Una cucharadita de canela en polvo, huele también. Media cucharadita de nuez moscada, esto le da un toque especial. Y por último. Media cucharadita de sal, justo la cantidad perfecta. Ya que tengamos todos los ingredientes. Primero, mezclamos el puré de calabaza, el azúcar, la mantequilla derretida, el huevo y el extracto de vainilla en un tazón grande. Mira lo naranja que es el puré de calabaza. En otro tazón, mezclamos la harina, el bicarbonato de sodio, la canela, la nuez moscada y la sal. Después, los agregamos poco a poco a la mezcla de calabaza. Esto va a oler increíble. Si te gustan los chips de chocolate, puedes agregarlos a la masa como yo. Son mis favoritos. Ahora, hacemos bolitas con la masa y las colocamos en una bandeja para hornear con papel pergamino. Luego, aplastamos cada bolita con un tenedor para hacer un patrón bonito. Y por último. Metemos las galletas en el horno precalentado a 180 grados durante unos 12 o 15 minutos. Mientras se hornean, puedes contar historias de Halloween. Y aquí están nuestras galletas de calabaza para Halloween. Son como pequeños pedacitos de magia de Halloween. Dájalas enfriar un poquito antes de disfrutarlas. Están deliciosas. Espero que se animen a hacerlas en casa y que tengan un Halloween muy divertido. Hasta la próxima, en Cocina Inteligente.